Un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladonna, bienvenidos, bienvenidas a este su gran Aquelarre. En el día de hoy estaremos hablando de una de las creencias que hay dentro de las prácticas mágicas relacionadas con las velas, como es el hecho de que estos objetos mágicos solamente deben encenderse con cerillos y no con encendedores. Pero tenemos que hablar acerca primero de de dónde viene esta idea de que solamente las velas deben encenderse con cerillos. Digamos que la más común que podemos encontrar dentro del internet y que se ha reproducido mucho esa enseñanza, es que deben utilizar encenderse con cerillos de madera, ya que estos son de manera natural. Y que al encender la llama vamos a transmitir la energía natural y que siempre se deben que utilizar objetos naturales. He recibido varios comentarios, por ejemplo, de por qué enciendes con encendedor si eso no es un elemento natural. Chicos, tenemos que comenzar diciendo. Los fósforos tienen una composición química que hace que al momento de generar fricción entre el fósforo y la cajetilla, que vive como una parte rugosa que produce el fuego, ahí se produce una reacción química. Esto debido a que la parte del cerillo está conformado por un agente oxidante que es el clorato de potasio. Aparte, está compuesto por materiales abrasivos que hace que se compactan y también por compuestos aditivos como es el sulfato de andimonio, que es lo que se produzca el fuego con mayor intensidad. Entonces de ahí ya estamos viendo una composición química dentro del fósforo. Y aparte, si utilizamos velas, muchas veces las velas más comunes que encontramos, que compramos, que incluso yo llevo a comprar, son las velas de parafina, que son un derivado del petróleo. A diferencia fuese que compráramos o creáramos velas de soja o velas con algún tipo de elemento vegetal. Pero en el fósforo, en las velas que utilizamos, ya hay una composición química. Son materiales que ya son procesados, que tienen un proceso químico, tienen un proceso comercial. Por lo tanto, no son 100% naturales. Entonces, no podemos decir que encender con un encendedor está mal, cuando encendemos con el cerillo también estamos utilizando un objeto que ha sido procesado, que no es natural al 100%, que lleva ya a un proceso químico. A ver, lo que sí podemos hacer es con el encendedor consagrarlo con los cuatro elementos, que es lo mismo que hay que hacer con la caja de cerillos y con todas las herramientas mágicas. Antes de utilizarla, consagrarla con la energía de los cuatro elementos o transmitirle nuestra energía y nuestra intención. Por ejemplo, este encendedor, antes de utilizarlo, ponerlo en el altar, yo lo que hice y lo que ustedes pueden hacer es consagrarlo con los cuatro elementos y dejarlo sobre el altar y ese encendedor únicamente utilizarlo para sus prácticas mágicas o utilizarlo bien, también para sus prácticas mágicas y para encender, porque esa es su función, pero que lo limpiemos, lo purifiquemos y que tenga una, digamos, una intención mágica ya previa. Eso es lo que ustedes pueden hacer, pero no es malo encender velas con encendedores. Es más, en el momento en que yo hago este movimiento con la cerilla, con el fósforo y enciendo la vela, este simple movimiento está ejerciendo ya mi poder personal, porque mi energía se está transmitiendo a través de este movimiento y con el contacto con la cerilla del fósforo, con las cerillas, ya estoy generando un contacto y estoy generando una intención y esto de encender simboliza la vida, simboliza la proyección de la energía y de la expansión para luego ser transmitido a través del fuego de la vela. Lo mismo es que si yo hago esto, también estoy ejerciendo un poder creador, un poder de iluminación, estoy ejerciendo también esa misma energía de intención en este movimiento, simbolizando que puedo dar vida y puedo dar luz. Entonces, prácticamente, tanto el encendedor como las cerillas están ejerciendo la misma función o están transmitiendo igual la intención. No importa que uno sea de madera, no importa que este sea de plástico, lo importante es la intención que yo transmito. Y por otra parte, debemos entender que ya estamos, digamos, en un paradigma social, cultural, en una época distinta a la antigua, en la que se utilizaban objetos más naturales. Si tú quieres utilizar algo muy natural, lo que puedes hacer en realidad es encender hogueras, por ejemplo, o para encender tus velas, si quieres hacer lo más natural posible, es generar el fuego con objetos naturales para que enciendas la llama. Entonces, chicos, chicas, brujitos, brujitas, ya estamos en un paradigma social, cultural. Ha pasado muchos años de estas enseñanzas, que son lindas tenerlas en cuenta, pero no podemos satanizar a una persona que dentro de sus prácticas utilice un encendedor o pretender que la práctica espiritual de esa persona sea menos o que tenga menos efectividad solamente porque no utilice un encendedor o un cerillo. Es decir, como si nuestras deidades no nos hubiesen escuchar porque Anita utilizó un encendedor, fulanita usó un encendedor y no utilizó dos cerillos. Por eso no voy a escuchar su intención o su gracia. No, vamos a quitarnos un poco esas ideas. Lo que digo y lo que les recomiendo es que sus objetos mágicos, ya sean encendedores y cerillos, consagrenlos. No pasa nada. No se sientan mal si utilizan encendedores. Entonces, no pasa nada que los utilicen. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya quitado un poco las dudas con respecto a este tema. Si hay otras dudas o inquietudes que tienen con respecto a algo de la magia, que siempre ha dicho a mí, siempre me han dicho que debo utilizar tal cosa. Déjenmelo ahí en los comentarios, escríbeme y estaremos hablando sobre esos temas. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Saco dos videos por semana. Hay semanas, por ejemplo, como hace una semana que me estuve bastante enfermita y no pude sacar videos. Es más, todavía tengo un poco la garganta, un poco afectada. Pero, por lo general, saco dos videos por semana. Si son viejitos, ayúdame compartiendo, dándole like, escribiéndome en sus comentarios qué tal les pareció el video. Y recuerden que en la partecita acá abajo del video hay un corazoncito que dice gracias, en el que ustedes pueden ahí donar todo lo que ustedes sientan para apoyar este canal y este contenido. Y recuerden que también está abierta nuestra tienda virtual en Instagram, nuestra tienda online Esotérica Colombia. Un besito grande y nos vemos hasta la próxima. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashwords. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.